Música Escogí la región andina, departamento de Boyacá, porque posee muchas riquezas como la minería, la agricultura y la ganadería, que fue por la que me incliné y comienzo así. Música Nos encontramos en Firavitoa, Boyacá, donde observaremos el ordeño manual y mecánico. Música Estamos viendo una vaca lista para ordeñar, que ya tiene cría. Música Nos dirigimos al ordeño y observaremos cómo se hace actualmente. Música Música A las vacas se les instala un aparato llamado pezoneras. El cual extrae la leche sin causarle ninguna molestia al animal. Música La pezonera consta de una araña, un colector y cuatro pezoneras. Música El lácteo es conducido por una serie de tubos y magníficos. A un depósito llamado cantina, que está sellada y tiene dos entradas, una de leche y otra de aire. Este proceso evita la contaminación de la leche gracias a que no se manipula. Música La leche después de ser recogida pasa a unos coladores que le quitan toda la impureza sólida que puede tener dicho líquido. Música 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 Mientras la vaca es ordeñada, se está alimentando. Se está alimentando con concentrado que mejora la calidad de la leche y la mantiene entretenida durante el proceso del ordeño. Música Toda la operación se lleva a cabo mediante un compresor que da aire a las mangueras para sacarle la leche al animal. Esta finca tiene 42 vacas lecheras que producen un promedio de 500 litros de leche por ordeño y lo hacen dos veces al día. Música Ahora observaremos cómo se hace un ordeño manualmente. En este proceso es necesario amarrar las patas de la vaca. Para evitar movimientos bruscos que puedan derramar la leche o lastimar al ordeñador. Música 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 Esta forma de sacarle la leche al animal manipulándole sus pezones requiere mucho aseo del ordeñador y del animal para evitar contaminación del producto. Música Todo material utilizado en el proceso del ordeño es desinfectado y lavado. Con abundante agua para evitar el crecimiento de bacterias en los residuos de la leche que pueden haber quedado en las cantinas y mangueras de succión. Música Música Este tubo es para que chupe el agua, para lavar, sacar la leche y ahí sí se echa el flor. Música Ahí están sacando el agua lechito de todas las mangueras. Música 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 Preparamos el transporte de la leche hacia una vía principal. Música Los campesinos de esta zona acostumbran a vender la leche a una compañía que la transportan en camiones a la procesadora donde obtienen los diferentes derivados como el queso, el yogur, la cuajada, el cúmes, etc. Música 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 Música